Hola a todos quisiera compartir algunos secretos que uso yo para hacer trance en el teclado y pues bueno lo primero que hay que hacer es usar dos notas, puede ser un intervalo menor y lo bajamos hasta una segunda mayor si no me equivoco también puede ser un intervalo mayor y bajamos a segunda siempre que hagan esto no se salgan de la escala es muy raro que un trance salga de la escala entonces para dar un sonido trans pues no hay que salirse de la escala si estamos en un do menor la melodía se construye en base a las notas del do menor o sea el acorde do menor con la mano izquierda se puede llevar la doble línea de bajo aunque el bajo perfecto de trance es un solo bajo a contratiempo pero eso ya es para las personas que están más avanzadas entonces ya una vez que tenemos dominado esto podemos desplazar por toda la escala haciendo esto entre los motivos que yo uso está por ejemplo este suena más o menos así que igual eso se puede alterar de mil formas otra cosa que es muy importante es esto siempre se debe tocar muy picado staccato si no me equivoco aunque si ustedes lo consideran bueno lo pueden hacer trance no es solo movimientos rápidos unos trance que son bastante lentos por ejemplo aquí tengo este negra y puntillo, negra y puntillo y negra y en el segundo compás lo altera negra y puntillo es así se puede alterar como ustedes lo quieran trance también es experimentación así que por último algo que me gustaría mostrarles es esto dos semicorcheas y una corchea esto se usaba mucho en el trance antiguo y ahora se usa hasta en hip hop es igualmente dos notas bueno hay mil formas de hacer trance y mil géneros y mil géneros de trance también está el cuatrans yo no lo domino pero espero que esto les haya ayudado en algo y 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